Yo vengo de un tiempo Las que inventan los charlatanes de siempre Hoy es nuestro turno Vamos a gritarle al mundo Nuestra esencia no murió Somos los hijos del sol Oh, oh, oh Nada nos puede vencer Oh, oh, oh Nada nos va a detener Oh, oh, oh Somos su gente y su voz Oh, oh, oh Nada son amor Y a tu corazón Somos chulos, blancos y negros Somos andes en el desierto Somos pueblos ya cansados De ser siempre los marginados Sin doctrinas ni partidos Somos estudiantes desaparecidos Somos juntos punta de lanza Somos un grito Una esperanza Hoy es el momento Hoy soplan nuevos vientos Somos una sola voz Somos el grito de Dios Oh, oh, oh Soy tu tierra y su intención Oh, oh, oh Somos un gran corazón Oh, oh, oh Somos una sola voz Oh, oh, oh La otra voz Gracias.